Si hay una desaceleración en China y en la economía, el mercado de granos sufrirá un impacto. Craig Turner, Daniel Strading. Los recientes patrones climáticos en Estados Unidos con condiciones calientes y secas están afectando los rendimientos de las cosechas de este año y empujando hacia arriba los precios del maíz. El clima seco no parece que aliviará pronto y los científicos predicen posibilidades de 99% de que 2016 sea el año más cálido ya registrado. ¿Cómo los precios se verán afectados? Sí, el clima puede afectar negativamente el rendimiento y en este momento existen preocupaciones con la humedad en el suelo superficial en la parte central de Estados Unidos, porque si disminuye mucho, la polinización podría verse afectada y estamos entrando en un periodo crítico para el mercado del maíz. Por lo tanto, cualquier lluvia o descenso de la temperatura va a ayudar, incluso si la predicción para los próximos cinco o diez días cambia un poco. Los precios del maíz podrían moverse de 10 a 20 centavos de dólar hacia arriba o hacia abajo. Si el calor continúa, la humedad superficial desaparecerá y las próximas semanas serán fundamentales, porque si perdemos cerca de 5% de la cosecha de maíz por causa de las condiciones climáticas adversas, los precios podrían llegar a 5 dólares de nuevo con un rendimiento de 155 a 160. Sin embargo, si llueve en las próximas semanas, la cosecha se beneficiará mucho y si los ingresos llegan a 170, los precios del maíz van a caer por debajo de los 4 dólares. Tecos, granos y semillas oleaginosas también están enfrentando problemas de oferta por causa del clima adverso en América del Sur. ¿Cómo está afectando eso al propio mercado y a otras áreas tales como el ganado? La soja se usa como proteína para la alimentación animal y sin duda causó un impacto en Estados Unidos, porque si hay escasez o aumento de los precios de los granos, aumentan las rebajas. En este momento, nuestro mercado ganadero sufrió un impacto negativo y estamos alcanzando mínimos anuales. Por lo tanto, la oferta de soja será apretada y Estados Unidos necesitará una gran cosecha. Dentro de unas semanas, las exportaciones de soja probablemente disminuirán en América del Sur y Estados Unidos será el único exportador en el mercado exportador de granos por un tiempo que debe hacerse más volátil en comparación con los mercados del maíz y el trigo, ya que la curva de la demanda es muy inelástica en términos de proteínas para la alimentación humana y harina para la alimentación animal y exportaciones. Los granos son necesarios independientemente de las condiciones y, por lo tanto, están siendo negociados en un rango más amplio que el maíz y el trigo. Los bancos de Australia y Nueva Zelanda predicen nubes negras en el horizonte para las materias primas, porque la actividad industrial china en mayo fue más débil de lo esperado, sugiriendo que el fuerte aumento de la demanda de este año hasta el momento podría estar llegando a su fin. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Las otras materias primas agrícolas, además del maíz, podrían verse afectadas? El mercado de granos depende de la demanda de proteínas de la dieta humana o alimentación animal y mientras mayor sea el crecimiento económico, más ingresos dispondremos para una dieta rica en proteínas. Si hay una desaceleración, no solo las materias primas industriales serán afectadas, sino el cobre, que está muy ligado al PIB y al crecimiento mundial, incluido el chino. El impacto de una desaceleración también afecta las materias primas agrícolas como el ganado y granos, a pesar de la demanda mínima de alimentación. Por lo tanto, si hay una desaceleración en China y en la economía, el mercado de granos sufrirá un impacto negativo, aunque no tan severo como las materias primas industriales como el cobre y el petróleo. Craig, gracias por su participación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones. Hasta luego.